Desde el Parque Arbí estamos muy contentos con la reapertura. Después de cinco meses, el pasado 8 de septiembre, ha sido muy gratificante el comportamiento de los visitantes, igual la afluencia que hemos tenido a la fecha, aproximadamente unos 10.200 visitantes nos han visitado. Esto corresponde al 50% del número de visitantes que tuvimos el año pasado en igual periodo. También se corresponde con el 50% de aforo que tenemos en nuestra capacidad instalada, pero igual la capacidad que tiene el Cabri Arbí y que tiene la empresa de transporte público de Santa Elena. Igualmente, venimos garantizándole a todos nuestros visitantes y a la comunidad vecina de Santa Elena todos nuestros protocolos de bioseguridad. Este es un trabajo que hay que hacer permanente, día a día, verificando que nuestros visitantes cumplan con todos los protocolos que tenemos y que también ellos lleven al parque su kit de bioseguridad. Porque como es un espacio abierto, no le podemos garantizar a cada cual un lavado de manos o una desinfección. Los invitamos a que suban, nos visiten, a que sigamos haciendo un turismo muy responsable en el Parque Arbí, ya que somos un parque comprometidos con la bioseguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!